El Papa Francisco instó, durante una entrevista para el canal de televisión católico Televisión 2000, a no dialogar con Satán. El pontífice se refirió al maligno como un ser educado. Él siempre pretende ser educado con nosotros. Es educado con nosotros los sacerdotes, con los obispos. Si entra en nosotros y no nos damos cuenta a tiempo, acabará mal. Además, aseguró que hay que tener cuidado con Satán, ya que no se trata de una cosa difusa, sino que es una persona, y apuntó que es más inteligente que nosotros. Él es malvado. No es como la niebla, es una persona. Uno no debe hablar con Satanás. Si empiezas a hablar con él, estás perdido. Es más inteligente que nosotros, te hace dar vueltas a la cabeza y te pierdes. A principios de este año, Francisco hizo declaraciones similares cuando aconsejó a los sacerdotes recurrir al exorcismo si se enfrentan con confesiones perturbadoras. Según aseveró el pontífice ante un grupo de clérigos que participó en un curso de la penitenciaría apostólica, uno de los tres tribunales del Vaticano, un buen confesor tiene que ser un hombre de discernimiento, sobre todo cuando se encaran trastornos espirituales reales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!